Es momento de decirles muchas gracias a ustedes por su preferencia, pero sigan disfrutando de la programación de TV Perú. Viene el informe especial de Ronnie Meyán y la situación que se vive en Venezuela. Conmigo hasta la noche, hasta las 8 de la noche. Que estén bien, cuídense mucho. En este momento en Venezuela, la más grave crisis humanitaria, social, política y económica que se haya registrado en años. Tenemos crisis de salud, crisis alimentaria, tenemos caos en los hospitales, los niños que nacen los colocan en cajas de cartón. Se lo repetimos en Venezuela y en el mundo. Nos podrán herir, nos podrán facturar, incluso podrán obtener nuestros cadáveres, pero jamás van a tener nuestra obediencia. Jamás lo vamos a reconocer y esta lucha no se va a acabar hasta que nos oigamos Nicolás Maduro. La situación en Venezuela es cada vez más crítica. Las protestas por parte de la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro lleva cuatro meses en las calles de manera ininterrumpida. Cuatro meses en los que se han reportado 121 muertes y decenas de heridos. Hoy le presentamos un completo análisis sobre la complicada situación que atraviesa ese país. Mi nombre es Ronnie Meyán y aquí comienza Informe Especial. En la primera parte de Informe Especial vamos a abocarnos a los últimos acontecimientos que se han suscitado en Venezuela. Tenemos Asamblea Constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. El domingo 30 de julio se realizaron las elecciones para instalar la Asamblea Nacional Constituyente con la que, según expertos, se pretende elaborar una nueva constitución. Producto de los enfrentamientos, han muerto más de una decena de personas, integrantes del grupo que se opone al desarrollo de este acto, pues señalaba que era ilegal debido a que no se consultó a la población, tal como indica la actual constitución. Y lo único que se busca es que Nicolás Maduro permanezca en el poder. En Altamira, una explosión dejó varios heridos, entre civiles y funcionarios, y siete motos destruidas. Durante el proceso de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el gobierno, también hubo actos de violencia. En otros puntos de la capital, la Guardia y la Policía Nacional impidieron la concentración de los opositores al régimen chavista. Sin la cobertura de la prensa independiente, el oficialismo aseguraba el domingo que más de ocho millones de personas acudieron a las urnas. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela. Para un 8.89, 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral. Con este resultado, se aprobó la instalación de la tan cuestionada y criticada Asamblea Nacional Constituyente. Una de las primeras acciones será la toma de posesión de la sede del Parlamento, donde hasta el momento sesiona la Asamblea Nacional de mayoría opositora que fue elegida en democracia por la población. No crean que el gobierno ganó ayer. El gobierno fue el gran derrotado de ayer. Ayer ganó la determinación del pueblo venezolano en su lucha histórica por la libertad. Por eso los diputados estamos acá el día de hoy, para que los venezolanos sientan, sepan, que estamos solos aquí para luchar por ellos. En la madrugada de lunes, tras conocer los resultados de las elecciones durante un acto televisado con simpatizantes chavistas, Maduro aseguró que la nueva Asamblea Nacional reestructurará instituciones como la Fiscalía, que a su parecer se encuentra en crisis. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la Constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediato, declararla de emergencia y tomar el mando para que haya justicia. En mi opinión, modesta y humilde. Luego de conocer el número de muertos y heridos, la Fiscal General, Luisa Ortega, ordenó el inicio de una investigación penal por el presunto delito de lesa humanidad que habría cometido el gobierno durante los comicios. La victoria del chavismo está siendo cuestionada, no solo por la oposición, sino también por diversos internacionalistas. Pero, ¿qué es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Y qué es lo que viene en los próximos días? Lo cierto es que lo que se quiere con esta constituyente es que esta reemplace las funciones del Congreso, violando la constitución que el propio Chávez dictó el año 99. Lo que se quiere es aún una mayor concentración de poder, si aún cabe el término, porque recorremos que, salvo el Congreso y la Fiscalía, pues en realidad todos los demás poderes están absolutamente tomados por el chavismo. En realidad es un pretexto para que no hayan elecciones presidenciales, para que no se, digamos, para buscar atornillarse y mantenerse en el poder. Es únicamente eso, es solamente un pretexto para no dejar el poder. Esta constituyente está conformada por 545 miembros que sesionarán en el mismo edificio donde funciona el Congreso. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Especialistas afirman que esta Asamblea es un fraude porque el oficialismo incrementó la cifra de los resultados para que resulte ganador. En Venezuela hay 19 millones de electores, abrieron 24 mil centros de votación, no los consiguieron mantener abiertos, tuvieron que cerrar la mitad. En realidad los planes de custodia de las máquinas electorales, de las ánforas y de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, lo manejó el gobierno como le dio la gana. El domingo 30 de julio se dio un mega fraude electoral. También se cuestiona la forma en la que se desarrolló el proceso de votación. Un periodista como tú no se podía acercar a 500 metros de un centro electoral con una cámara para registrar si de verdad la gente estaba votando, que es lo que estaba haciendo. Por ejemplo, no se permitieron observadores internacionales. Por ejemplo, tú podías votar con tu DNI o con un carnet del partido de gobierno, que llaman el carnet de la patria. O sea, era un esquema, un esqueleto, un montaje para consolidar un gran fraude. Tras los resultados, países como Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Perú, se pronunciaron que no reconocerán a esta Asamblea Nacional Constituyente porque va contra las leyes. Maduro respondió arremetiendo contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha dicho hoy un vocero del gobierno del emperador, Donald Trump, que ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. Pero Estados Unidos no solo rechaza a la Constituyente, ahora ha establecido sanciones para Venezuela. Las sanciones que ha establecido son básicamente de tipo personal, dirigidos a personas concretamente, al presidente y a su séquito. Destinado a confiscar cualquier bien que puedan tener en el exterior, a congelar cualquier cuenta que puedan tener en Estados Unidos, a prohibirle su ingreso a los Estados Unidos. Pero no se ha contemplado, o por lo menos no se ha dictado una medida como, por ejemplo, suspender la compra de petróleo venezolano a una posibilidad que ha sido rechazada por la propia oposición, porque eso podría agravar aún más la situación de la población que ya está sufriendo bastante. Hace unos días, la empresa que suministró la tecnología para el conteo de votos en la elección del pasado domingo fue Smartmatic. Esta reveló que el resultado fue manipulado, algo que Maduro rechazó. El estudio este presidente de Smartmatic, presionado hasta el cuello por los gringos y los británicos, dice que fueron 7 millones 500 mil. Yo creo que fueron más de 10 millones de venezolanos que salieron a las calles y más de 8 pudieron votar. En tanto, la oposición liderada por Enrique Capriles, seguirá en pie de lucha en las calles, hasta que el régimen chavista deje el poder. Nosotros no reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe y vamos a seguir en pie de lucha. Otro de los hechos que causó indignación en varios países del mundo fue la disposición de regresar a un centro penitenciario, a Leopoldo López y Antonio Ledesma, luego que ellos se mostraron en contra de la Asamblea Constituyente. El gobierno consideró las declaraciones de ambos líderes políticos de la oposición como una violación a las restricciones carcelarias. En los próximos días, si se persiste en llevar adelante el fraude constituyente, ustedes tienen una oportunidad. Desactiven el Plan República, ya. Y de esta manera tengan la seguridad que ustedes contarán con el pueblo y con las leyes, contarán con los ciudadanos y con la Constitución, que estarán allí para defendernos. No tenemos por qué sorprendernos de lo que ocurrió el domingo. Eso era un fraude más que cantado. Sabemos perfectamente que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía. De una tiranía que este domingo reincidió en seguir golpeando, destruyendo nuestro Estado de Derecho, apoyándose en siete magistrados de naturaleza ilegal. Leopoldo López se refirió a la constituyente días antes de los polémicos comicios y Ledesma días después. Ambos fueron sacados de sus viviendas la madrugada del miércoles, lugar donde cumplían la orden de arresto, para ser llevados nuevamente a un penal. Se están llevando a Ledesma. ¡Violación! ¡Estamos en dictadura! ¡Dictadura! ¡Estoy en mi edificio! ¡No me tienes que cerrar! ¡Se está llevando a Ledesma! ¡Se está llevando a Ledesma! ¡Se está llevando a Ledesma! ¡Por favor! Leopoldo López y Antonio Ledesma, en este caso Antonio Ledesma, han sido alcalde de Caracas. Se han dado unas mesas de conversación, de diálogo, y entonces la oposición le pidió al gobierno algún gesto. Libérame, por ejemplo, a los presos políticos. Entonces el gobierno dijo, bueno, te voy a liberar a la estrella. Bueno, ya Antonio Ledesma había sido mandado a su casa porque está enfermo. Le habían puesto casa por cárcel. Pero a Leopoldo López lo sacan de esta injusta cárcel militar. En ningún país del mundo debería haber un civil en una cárcel militar. Y lo mandan para su casa como gesto de buena voluntad. Pero a raíz de lo que pasó el domingo, de que se descubrió el megafraude, y de que la oposición sigue firme en la calle contra el gobierno, decidieron, ah, nos lo volvemos a llevar. O sea, en el fondo el señor Leopoldo López y el señor Ledesma son una especie de cartas bajo la manga que el gobierno tiene. Supongo que ahora dirá, bueno, oposición, si sigas en la calle protestando, si no te sientas a dialogar con nosotros, los vamos a seguir torturando. Esto ha generado que países de la región como Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Unión Europea y la ONU, se pronuncian condenando este acto. Con la presión internacional, en la madrugada del viernes, Antonio Ledesma fue regresado a su vivienda. Lo mismo sucedió con Leopoldo López la noche del sábado. Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por la violencia desatada en una marcha en el 2014, mientras que Antonio Ledesma fue detenido en febrero del 2015, acusado de conspiración y asociación para delinquir, y tras dos meses de estar en la cárcel, pasó a arresto domiciliario por problemas en su salud, mientras continúa su proceso. Al volver, conozca la terrible situación por la que pasan miles de venezolanos en un país donde hay escasez de medicinas y alimentos. No se mueva, regresamos con más en Informe Especial. Tenemos que recoger verduras, recoger la basura, para poder ganarnos la comida. Venezuela vive una de sus peores crisis, la escasez de alimentos y medicina agobia a la población. Pero, ¿cómo un país rico en petróleo tiene este problema? Aquí se lo explicamos. Las extensas colas ya se han convertido en parte de la vida de miles de venezolanos, de día y de noche, en todo momento, tanto para comprar como para pagar. Eso es todos los días, que si es el papel, que si es el jabón, que si es el desodorante, que si es la leche, todo eso. Pero a veces las hago y no consigo lo que voy a buscar, porque ya hice la cola y cuando me tocó mi hora de atenderme a mí, ya no hay. El esfuerzo es mayor para quienes buscan pañales y leche. Llegan de madrugada a los establecimientos y pueden pasar entre seis y nueve horas, e incluso con sus hijos en brazos. Tú puedes pasar hasta la mitad de un día en esto, fácilmente. La gente dice, no, que dos horas. Pero es que yo vengo desde las seis de la mañana, que me quedé en un farmacéutico y salieron a decir que no hay pañales. Las personas de la tercera edad no tienen preferencia. Una cola larga me toca, porque no admiten que soy de tercera edad. No, tercera edad es igual que la cualquiera. Los supermercados oficiales intentan poner orden, colocando una numeración en los brazos, pero la situación se sale de control ante la necesidad. Esta es una de las razones por la que la oposición sigue tomando las calles. Y este es el momento de actuar. Este es el momento de movilizarnos. El problema no solo son las colas, el salario también lo es. El sueldo mínimo no supera los 100 dólares mensuales en un país donde impera la inflación. Pero el gobierno a través de programas sociales subvenciona víveres que para muchos expertos recibiendo significa estar a favor del régimen. Te entregan una bolsa de comida o una caja de comida a un precio popular, pero lo condicionan a una lista, o sea, una especie de padrón donde ellos te fiscalizan luego si vas a votar o no vas a votar, si vas a las protestas que hace el gobierno o no vas a las protestas que hace el gobierno, contra la oposición. O sea, es un sistema muy de supervisión. Ante este panorama, miles de ciudadanos venezolanos van a las fronteras a comprar alimentos. Luis Núñez agregó que no solo existe una crisis de alimentos, sino también de salud. Tenemos caos en los hospitales, los niños que nacen los colocan en cajas de cartón y si tienen alguna deficiencia, si los niños vienen con enfermedad, pueden hasta meter seis niños en una misma incubadora sin ningún tipo de cuidados higiénicos, no hay vacunas, enfermedades que en otras partes del mundo han sido eliminadas, están presentes, se están volviendo, malaria, cosas impensables en el esquema de un país que es el tercer país más rico del mundo en petróleo. Pero ¿cómo es que Venezuela ha llegado a esta situación? Al punto que miles huyen buscando refugio en países vecinos, entre ellos, el Perú. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud Internacionalistas señalan que todo empezó con la llegada del chavismo al poder, es decir, con Hugo Chávez en 1999 y luego estas políticas las continuó Nicolás Maduro desde el 2013. Es un país que está soportando una crisis económica producto de qué? De desfilfar precisamente de los ingresos dados por ese petróleo. Recordemos que el régimen venezolano durante décadas ha mantenido un petróleo casi regalado muy barato hacia países del Caribe, países centroamericanos. en vez de cobrar lo que debía, lo que ha hecho en regalar el petróleo, en buena cuenta regalar los recursos de todos los venezolanos. ¿Y esto para qué? Para ejercer una cierta influencia en la región, contar con los votos de los países de la región. Ese despilfarro finalmente está pasando la factura. Y ahora que el precio del petróleo cayó, no hay dinero para seguir comprando. El 90% de lo que consume Venezuela lo importa. Las empresas privadas están abandonando el territorio venezolano. Varios países de la región están retirando a sus embajadores y Venezuela se está convirtiendo en un país de conflictos donde se apresa a quien está en contra de la gestión chavista. Hay más de 5 mil detenidos y hay más de 300 presos políticos directamente, líderes políticos que son apresados más allá de los manifestantes que también son apresados para efectos de ser castigados, torturados por el régimen. Ya diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado las violaciones a los derechos humanos. Cuando Nicolás Maduro asume el poder ya había problemas en el abastecimiento de productos. Ya en el 2013 se comienza a visorar colas para comprar comida pero se encontraba se comienza a ver colas en las farmacias o gente buscando medicamentos en algunas farmacias ya comienza a verse un exacerbado incremento en las cifras de venezolanos que habían perdido la vida en manos de la inseguridad de la delincuencia para el 2013 unos 27 mil venezolanos aproximadamente perdieron la vida. La crisis ya se veía venir por eso empezaron las protestas. Hasta que llegó el año 2015 mitad de su gestión y de acuerdo a la constitución la población podía convocar a un referente y decidir el año próximo si Maduro continuaba o no como presidente. Lo hicieron de todos escamotearon firma represión represión persecución y no se pudo realizar el referéndum revocatorio en el año 2016 y eso obviamente generó muchísima desesperanza desilusión el pueblo se repliega un poco y se ocupa más bien de ver cómo resuelve lo que le está generando la gravísima crisis económica humanitaria que tenemos en el país. sin embargo la población señala que cuando el presidente Maduro promueve una asamblea constituyente porque se adecua a sus intereses de inmediato se convoca a elecciones sin respetar la constitución que dispone a realizar una consulta previa. Esto ha generado enfrentamientos entre la policía y la oposición. Pero ¿qué países apoyan la gestión de Maduro y qué alternativas de solución proponen los expertos? Con esto y más regresamos aquí en Informe Especial. Pese a las críticas protestas y denuncias de un supuesto fraude en los resultados de las elecciones del pasado domingo se instaló la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela con la que según los expertos se elaborará una nueva constitución y se desplazará al Congreso conformado en su mayoría por la oposición al régimen de Nicolás Maduro. La constituyente es presidida por la ex canciller Delcy Rodríguez quien rechaza que Venezuela está en crisis. En Venezuela no hay hambre en Venezuela hay voluntad en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Dentro de los 545 miembros de esta asamblea figuran la esposa e hijo de Maduro. Así como la mayoría de la población protesta en las calles para que Maduro deje el poder y países de la región entre ellos el Perú han condenado los últimos acontecimientos suscitados en Venezuela. También existen quienes lo apoyan. Están Bolivia, Nicaragua, pequeños países del Caribe que se han visto beneficiados con el petróleo barato otorgado por Venezuela. Está Cuba, China, Rusia pero que no son en este caso actores decisivos en lo que se refiere a Venezuela salvo eventualmente por el apoyo económico en las inversiones que hay de China y Rusia. Pero desde el punto de vista político no tienen el peso que pueden tener el conjunto de los países latinoamericanos. Ante esta situación expertos plantean diversas soluciones. El propio gobierno se está hundiendo, se aferra al poder, cuenta apenas con un 10, 12% de popularidad, gente que por supuesto come de los programas sociales. Entonces la salida constitucional es que el presidente renuncie. La renuncia en Venezuela está contemplada en la constitución y que se convoque unas elecciones nacionales. No hay otra salida que el régimen se vaya. Yo creo que hay un diálogo para permitir una especie de convivencia con la oposición y a estas alturas me parece imposible. Otra de las medidas es que los países de la región realicen un bloqueo comercial. Muy importante que pudiera considerar la posibilidad de un bloqueo continental contra Venezuela. Y no es un bloqueo contra el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela que viene soportando 17 años a un régimen que en los últimos cuatro ha agudizado la situación del país evidentemente sabrá comprender y sabrá pertrecharse con el único objetivo de acabar con el régimen de Nicolás Maraguda. Una medida de carácter económico puede generar una presión interna. En la medida que los estados vayan teniendo una postura dura con el régimen de rompimiento de relaciones de asfixiar al régimen económicamente y por otro lado que la propia población salga a las calles yo creo que ese va a ser un mensaje muy claro no solamente a quienes están convencidos de que hay que digamos traer abajo esta dictadura sino incluso a los indecisos e incluso también dentro a sectores dentro de las fuerzas armadas que también están siendo apresadas por el régimen chavista. Por lo pronto el Mercosur ha suspendido indefinidamente a Venezuela del bloque por la ruptura del orden democrático. Ahí me dicen dictador Ustedes saben yo no tengo nada de dictador pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores. No me dejan pasar lamentablemente ustedes no vieron como me me empujaron como me atacaron por los escuros para que no entrara a la sede del Ministerio Público. Ayer la Asamblea Constituyente realizó su primera sesión en la que se decidió la destitución de la Fiscal General Luisa Ortega quien días atrás abrió investigación contra el gobierno por crímenes de lesa humanidad y fraude en los comicios del pasado domingo. ¿Tú sabes qué quieren con esto? Esconder las pruebas de Odebrecht. Quieren también esconder las pruebas de la corrupción que hay en Venezuela. Esconder las pruebas de la violación a los derechos humanos que se ha dado en este país. El gobierno peruano ha convocado a una reunión a los cancilleres para este martes con la finalidad de analizar la situación por la que atraviesa el vecino país. Hemos llegado al final del programa. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la mañana como siempre aquí en Informe Especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!